Yo veo con muchísima preocupación que finalmente lo que vaticinábamos cuando analizábamos el proyecto no sólo se ha concretado sino que yo diría que se ha potenciado. ¿Por qué digo esto? En su momento nosotros nos llamaba la atención las facultades tan exorbitantes de la autoridad de medios, la famosa AFSCA. ¿Por qué? Porque si bien toda la parte declamativa de la norma es muy seductora, sin embargo cuando uno baja a la composición de la AFSCA, dominada por el oficialismo de turno, pero a su vez las enormes facultades, que inclusive en su momento consideré que se trataba de censura indirecta si se utilizaban todas esas facultades, decíamos, en definitiva se transforma con semejante autoridad en una suerte de espada de Damocles que va a coartar toda la posibilidad realmente de pluralidad, de diversidad, etc. Y hoy, a tres años, ¿qué es lo que observamos? Una concentración enorme de medios oficiales que si bien algunos son afines y otros son directamente del oficialismo, yo me animo a decir que integra una suerte de monopolio oficial que llega por lo menos al 80% de la totalidad de los medios. Y por el otro lado, una poca cantidad de medios independientes que están verdaderamente acosados por la autoridad de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, vemos que la aplicación de la norma se lleva a cabo de manera absolutamente arbitraria, antojadiza y haciendo una clara división entre amigos y enemigos. Fíjese, si uno ve la famosa cláusula de desinversión, el artículo 161, si la memoria no me falla, respecto de la aplicación de esa cláusula, el grupo Clarín ha interpuesto una demanda. Esa demanda ha sido objeto de una medida cautelar. Pues bien, los demás grupos que se encuentran en condiciones similares y que no han interpuesto una demanda, debería aplicarse la división de esos grupos, el desguace, desde hace mucho. Sin embargo, como son medios afines, hablo por ejemplo del grupo Milo Manzano o el de Cristóbal López, etcétera, electroingeniería creo que se llama, entonces no pasa nada. Con lo cual, creo que la ley de medios, aquellos que alertábamos, porque lo veíamos en abstracto, hoy lo vemos en concreto y es como una profecía autocumplida. Lo que preveíamos, desgraciadamente, se cumplió. 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 Lo que preveíamos, desgraciadamente, se cumplió.